Hola a todos desde Gizanoa. Hoy les quiero mostrar cómo elaboro la salsa chimichurri a mi manera. Es una salsa argentina, muy rica, pero le vamos a poner un poquito de sabor. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que voy a utilizar son vinagre, ajo fresco, orégano molido, sal, pimienta recién molida, pimiento molido y seco, pimiento morrón, aceite de todo uso y el ingrediente estrella es el perejil. Vamos a prepararlo. Para prepararlo, después de esterilizar bien el perejil, le retiramos el agua lo más que podamos con una toalla de cocina limpia y procedemos entonces a cortar el perejil con un cuchillo bien filoso. El perejil lo cortamos luego de retirarle los tallos. Básicamente utilizamos hojas. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a preparar esta salsa es poner dos cucharadas de orégano con una de ají seco molido y ponerla a hidratar. Esto lo ponemos a hidratar después que lo mezclamos bien con una salmuera previamente preparada. La hidratación la hacemos con agua hervida para que no nos eche a perder la salsa. Después que está bien hidratado, entonces picamos el pimiento fresco, lo más chiquito posible después de retirarle la semilla y también le retiramos las venas. Esto lo vamos a aplicar en tiras muy pequeñas y después la picamos en cuadros, lo más pequeñas que podamos. Ya cuando tenemos esto listo, entonces vamos uniendo los ingredientes. En un recipiente agrego todo el perejil esterilizado y cortado, agregamos el pimiento cortado también, lo mezclamos. Agregamos el ajo, ajo fresco, en este caso lo tengo yo molido. Me gustaría saber desde qué país me están viendo para mandarle un saludo muy especial desde mi canal. Después agregamos las especies en polvo que teníamos hidratando, la mezclamos bien, agregamos pimienta recién molida, mezclamos, agregamos entonces el vinagre y después vamos agregando el aceite. Bien, revisamos el punto de sal y si falta algo, entonces lo agregamos y mezclamos. Hasta aquí la receta de chimichurri. Les pido si les pido si les gustó mi video y no se ha suscrito, suscríbase, denme un like y comparte. Gracias por ver mi video, que Dios les bendiga y hasta la próxima.